El presidente Enrique Peña Nieto encabeza una reunión de emergencia con los integrantes de su gabinete luego del sismo de 7.1 grado Richter registrado hoy y que dejó daños en la Ciudad de México y los estados de Morelos y Puebla. De inmediato se activó el Plan MX del Ejército Mexicano y el Plan Marina y se ordenó que los elementos comenzaran las labores de apoyo. La Comisión Federal de Electricidad indicó que el sismo provocó 3.8 millones de usuarios con fallas en el servicio de energía eléctrica. En su cuenta de Twitter informó que se trabaja para restablecer el servicio en las zonas afectadas. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pidió a la población no generar ni crear rumores acerca de un nuevo gran sismo, como se ha difundido en redes sociales.